Día de la lotería 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 Muy buenos días de viernes 22 de diciembre Día de la lotería Aquí llevamos el cántico en la radio Me encuentro mucho mejor, he dormido muy bien Y me he despertado, por lo menos no tan reventada como ayer Así que vamos mejorando Y me he bajado con mi madre que está por aquí A casa de mi abuela que vamos a ayudarla entre todos ya A poner la mesa para el domingo Porque si no la mujer se pone nerviosa Y ella sola no puede obviamente Así que aquí venimos varios de la familia del rescate A poner la mesa y dejarlo ya todo listo y preparado Que somos bastantes ¿Cuántos somos? 21 21 Entonces hay que poner la mesa bien y bonita Así que este es el plan de esta mañana Vamos a preparar todo Ya tenemos la mesa cortada Y vamos a desayunar Y a comprar una cosita que nos falta un salgo mantiene Ya estamos en casita de vuelta Y así me encontráis Porque hoy teníamos día libre de trabajo Que como la navidad que hayas este año Pues el viernes nos lo daba libre Pero yo con mi equipo tenemos ahora a la una Un aperitivo online Como cada uno está en un sitio pues es online Que a mí me viene mejor Estando como estoy Así que a la una nos vamos a conectar Quedan tres minutos Y tenemos aquí Mi regalito Para mi amigo invisible Que hemos hecho uno de detalles tontos Y había que ponerse algo navideño Así que he cogido este gorro Y aquí nos vamos a conectar Y a disfrutar un poquito de De hablar Y cosas que nos han trabajado Y estar aquí Así que ese va a ser el plan Y luego pues tarde tranquila en casita La verdad tengo que editar No sé si ir a comprar un regalo que me falta Y hoy tengo plan de navidad con Íñigo Pero no sé muy bien que vamos a hacer Si vamos a seguir con el plan o no Depende como yo esté Como encuentre la fuerza que tenga Porque tampoco Tengo demasiado apetito Entonces si vamos Tenía reserva en un restaurante Pero ir Sin poder disfrutarlo Pues no sé Pero a lo mejor esta tarde Pues estoy mejor Entonces Bueno estoy bien Pero sigo bien Porque por la tarde de ayer estaba peor Entonces bueno Vamos a ir viendo Como 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 sale la cosa Y Ya sé que sí Es casi navidad Por cierto El gordo Sigue sin salir Eso es que me va a tocar Ya vamos a acabar el aperitivo navideño Y ahora vamos a comer aquí en casa Pitas Que hace mi madre una mezcla Como con lechuga Bonito del norte Mayonesa Tomate Muy rica Y No nos ha tocado la lotería Pero como dice mi madre Nos toca todos los días No necesitamos que nos toque el gordo No ni el gordo Ni el menos gordo O sea es que La aplicación pone No has tenido suerte Esa es su opinión Yo tengo suerte todos los días Pasito Tengo mes Vin del paseito Y nos hemos venido Y al plaza A comprar Últimos regalitos Que nos quedan de De navidad Últimando detalles Y Y a cerrarlo Que ya no queda nada Regalitos Vuelta a casa Madre mía Que caótico estaba todo Ya tenemos aquí Las chorraditas Que he comprado He comprado Bueno esto me lo he comprado Para mi Medias Que me hacían falta Y luego he comprado Estas chorradas Que es un exfoliante Es todo como De cuidado Un exfoliante De coco Con unos guantes También para Exfoliarse en la ducha Con un gorro De ducha Mucho mucho gracias Que tenía No tiene nombres También invisibles Como una chorrada Para que le venga bien A todas Y cosas que no te comprarías Pero que son útiles Y luego he visto este Que me ha parecido Que todo el mundo lo necesitamos Y nadie se lo compra Que es para lo de las pelusas Y tal Entonces pues todo eso Va a ser el regalito Y luego he comprado Por fin Mi desmaquillante Clinique Que me lo quitaron Como sabéis Y lo estaba pasando Mal sin él Así que eso Lo guardo Uno para mi Y otro para Silvi Que se lo daré En Reyes Y esos son los Regalitos Que he comprado Y ahora me voy a ir Que es al final Se hace tarde y todo O sea Madre mía Voy a meter en la ducha Que me quiero lavar el pelo Que como os he dicho Esta noche Me voy de cena de navidad Con Íñigo A un restaurante Que he reservado Que no he probado nunca Que se llama Yakinituku No sé Un nombre muy raro Lo vi en TikTok Ya os enseñaré Que es como un japonés Muy chulo Que tiene como Barbacoa japonesa Y tal Entonces pues Vamos a ir a hacer Ese plan de navidad Que me apetece mucho Ya que ayer no puedo hacer nada Pero yo estoy bastante mejor Y no noto ese dolor de cuerpo Y ese malestar De no poder ni moverme Así que estoy contenta Pues me voy a ir a la ducha Que me quiero elevar el pelo Y ya estar preparada y lista Que no quiero luego salir con el pelo mojado Y editar el vlog más de hoy Que todavía no lo tengo editado Un vlog más subido ya Así que Con todo hecho Voy a empezar Bueno estoy empezando ya A arreglarme para la cena Que voy un poco tarde Y aunque Es verdad que no me encuentro Al cien por cien Ni muchísimo menos Pero Ni mi apetito está Muy a tope No lo vamos a negar Pero Estoy mucho mejor que ayer Y con el ego Es como Distinto Porque no depende Todo tanto de mí O sea No tengo como que Conducir hasta Hasta un sitio Luego Volverme a casa O sea Como que Me dejo más Llevar por él Y también además Sé que si en cualquier momento Digo Me encuentro mal No hay más que hablar Entonces Pues Pues Como un poco más Tranquila No sé si Si me explico Si tiene sentido Entonces bueno Pues la verdad que Me apetece salir Un ratito de casa Y tampoco voy a estar Demasiado Vamos a cenar Del coche al sitio Y del sitio A dormir Así que Me apetece Un poquito Salir de casa Y Hacer algo así Navideño Por lo menos Voy a intentar Arreglarme La cara Que no se me noten Mucho las Ojeras Ni como El poco color Que tengo Mirad que yo soy morena Pero me veo como Con mala cara Como pálida y tal Pero bueno Vamos a intentar Arreglar la cara Ponernos guapas Y Disfrutar Un poco De esta noche De la lotería Del día de la lotería Y A puntito Estamos ya De De que llegue Nochebuena Navidad Y con eso El fin de los vlog Que lo he disfrutado Muchísimo Muchísimo Lo que arregla El maquillaje Parezco otra Que gusta también Da Verse bien Porque llevo unos días Que madre mía Estoy lista He utilizado las sombras Que me toca En mi calendario Adviento de Mercadona Y me han encantado Y me han encantado Super bien Y me he cambiado Los pendientes Me he puesto estos aros Luego este top Que me compré En Shenz Que es Como de jersey O sea Es una tela Gorda Así de abrigadita Y de cuello Pero es un poquito Más elegante Que lo llevo con unos pantalones Como Ajustados Que son un poco campana Y botines Y creo que ahora le voy a pedir a mi madre A ver si me hace el pelo Y me voy a pintar los labios Que lo de rojo Me voy a arriesgar Como tengo justo lo que Del calendario de Adviento Mercadona El lápiz rojo Y el labial rojo Nunca lo hago Pero es navidad ¿No? Pues hala Navios rojos Listos Me veo súper rara Yo creo que es porque nunca me los pinto No sé Siento como que me No sé Como que me hace más blanca Más pálida No sé Bueno Ya no hay vuelta atrás Una vez que te pintas los labios de rojo Ahora tienes que Que aguantar Pero es un color bonito Nuestro restaurante de hoy Y nuestra cita de navidad Estamos aquí Con el aperitivo Quiero un estopado De no sé qué La verdad Yo estoy un poco perdida Chicas Me gusta mucho la carne Y todo esto De cosas así Esa Y me gusta Que me mola mucho Lo puedo Me sabe el rabo de duro ¿Qué es mi amor? Lomo Este es el guayu Se sabe que tal Y ahora por aquí Y la carne de guayu Bajo mi punto de vista Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco trozos Y cuesta 52 euros Vale, como yo No me lo he sacudido Vale, que entienda esto Y que sepa la calidad De esta carne Pues seguro que se sabe Primera vez Probando guayu Está decepcionado Está decepcionado Está decepcionado No, porque no me sale la carne Por eso no Vamos a probar el guayu este De 52 euros Es más grasa Es como si fuera un bacon Pero gurbe ¡Ramen! ¡Qué rico! Esto sí me ha metido un montón Chicas, estoy flipando Tengo que contar esto O sea, es que he venido al baño Y es de estos Como Retretes japoneses Que el asiento Cuando te sientas Está caliente Está ambientada La temperatura Y En plan Funciona solo Te limpia solo Bueno, es que estoy flipando Flipando colores Van a pasar muy adelantados Por nosotros Pero sentarte Con el frío que hace O el frío que tengo yo Y que esté el asiento caliente O sea, me ha parecido He flipado He flipado Qué guay Y el sitio está muy bien Es de Como de Barbacoa japonesa Y la verdad Que está muy rico ¡Qué guay! Está rico Lo que no deja es chocolate Sabe a café No, esto es para mí Oye Que me gusta el chocolate Sabe a café ¡Ah!